Desde la década de los 90 comenzó a implantarse en los videojuegos de la época un género que iba captando día a día nuevos adectos hasta convertirse en un referente, nos referimos al shooter, y las compañías más exitosas del mercado del entretenimiento audiovisual comenzaron a apostar por nuevas y llamativas propuestas que apostaban no solo a enriquecer a este nuevo e innovador género del shooter, sino a conseguir millones de adectos en todo el planeta. El pionero de este creciente género fue sin duda la PC u ordenadores domésticos, en donde vimos una infinidad de títulos desfilar para el beneplácito de esta creciente masa de fans que se estaba formando. Las consolas de videojuegos domésticas tampoco fueron la excepción, Nintendo lanzó su éxito instantáneo, inspirado en este creciente género, al igual que la recién novata Playstation 1, quienes nos otorgaron muchos shooters buenos y de gran calidad para el momento, pero que la gran mayoría quedaron en el olvido, y es que el foro común del shooter era sin duda la PC, y ahí esta clase de títulos comercialmente explotaba al máximo. Microsoft hizo su aparición en la elaboración de videojuegos a través en ese entonces y utilizando como plataforma los ordenadores o PC, y ahí arriesgó en lanzar un shooter diferente, en donde el multiplayer online destacara y la campaña ofreciera un argumento rico y sólido, capaz de atrapar a sus futuros usuarios. El nombre de ese título fue Halo, el cual de la noche a la mañana se convirtió en un éxito en ventas, y aclamado por la crítica del videojuego, rápidamente se convirtió en una franquicia exitosa, y hizo su debut en la nueva consola de videojuegos de Microsoft, denominado Xbox, en donde apareció bajo el nombre de Halo 2, y fue el principal promotor y causante de que la novel consola doméstica, la Xbox, se presentara a los gamers, ávidos por una nueva consola de videojuegos, en ese tiempo dominado por la Playstation 2. Halo o Halo, como quieran pronunciar, volvería a estar presente en la nueva Xbox 360 en el año 2007, y con esto ratificaría el título de vende consolas. Halo 3 resultó ser todo un fenómeno comercial, con usuarios amaneciéndose en las tiendas para poder ser los primeros en jugarlo, y la crítica especializada se rendía a sus pies y lo catalogaba como obra maestra, y con 10, puntaje perfecto. Hoy, 2012, y después de 5 años, el jefe maestro regresa, el verdadero protagonista, buque insignia del actual Xbox, y el mimado de Microsoft, vuelve con su cuarta entrega, al cual solo le importa el éxito. Soy SiuGamer, y esto es un nuevo videoanálisis para República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más. A continuación, el análisis de Halo 4. La última aparición del Master Chief y Cortana fue en el final de Halo 3, al cual solo podías acceder al terminar la campaña de ese juego en el modo legendario, y es ahí que se visiona que ellos quedan varados en el vasto espacio, y las últimas palabras del mítico Master Chief fue hacia Cortana. Si me necesitas, despiértame. Mientras se acercaba a un remoto y misterioso planeta. Halo 4 comienza desde ahí. Según el juego, nos muestra que han pasado 4 años y 7 meses. Ellos se encuentran en la nave, cuya traducción al español es, adelante hasta el amanecer. Esta es abordada por los Covenant, y si bien es cierto, existía una tregua entre ellos y los humanos, aparentemente esto ha cambiado. Y es que los años no pasan en vano, y presto el Master Chief da rienda suelta a lo que más sabe hacer, fijar el objetivo y resolverlo. La historia de Halo 4 nos presenta 4 elementos importantes que se añaden a esta nueva trama, gracias a 343 industrias, su nuevo desarrollador, los cuales son, el tiempo y manejo de portales, la innovación en nuevas armas como las Prometeo, la llegada de un nuevo enemigo muy poderoso, y la desesperación que enfrenta el jefe maestro, que en medio de este caos debe salvar a su compañera Cortana, víctima de su mal funcionamiento por los años servidos a la USNS. Después de luchar mano a mano con los Covenant en contra de los Flux, ahora vuelven a estar en guerra como desde un principio lo fue, pero además el manejo de portales en esta entrega es explícita, y el principal actor de esta cuarta entrega, pues haremos uso de él, tanto para llegar a objetivos, como también serán usados por nuestros enemigos para cometer su tarea, que esta vez y nuevamente la raza humana será su objetivo. Obviamente las preguntas saltan a la luz, ¿el por qué nuevamente los Covenant vuelven a la carga en contra de la raza humana? Se resolverá dramáticamente con un giro en la historia, la aparición de una nueva amenaza no solo contra la raza humana, sino contra toda forma de vida, pero eso no será todo lo que viviremos en esta cuarta entrega, también seremos testigos presenciales de cómo la inteligencia artificial de Cortana comienza a desvariar y funcionar mal, debido a que ya tiene más de 7 años operativa y solo puede durar de forma óptima solo 6 años, la cual la sumerge no solo en una depresión constante, sino que además experimenta cambios drásticos en su personalidad y mal funcionamiento. Por lo tanto, el Master Chief deberá sortear no solo a los enemigos que quieren acabar con él, sino comprender lo que le pasa a su inseparable Cortana, a quien le promete ayudar y llevarla a la tierra para que su creadora pueda repararla. De esto se desprende una frase célebre en la saga de Halo, no prometas a una chica lo que no puedes cumplir. Es decir, no solo combatiremos con un nuevo enemigo muy poderoso, inclusive más poderoso que los anillos de Halo, pues esto es lo que buscan los Covenant. Además, estaremos contra el reloj tratando de llegar a la tierra para salvar a Cortana, que está en pleno proceso de vencimiento, pues ya cumplió más de los 6 años para lo cual fue programada. Ahí se verá el aspecto o perfil de las emociones que se desarrollarán entre el jefe maestro y Cortana, el cual hará lo indecible para salvarla. Veremos a un Master Chief hablar mucho más de lo normal y a experimentar emociones. El otro lado de un Spartan saldrá a la luz en esta cuarta entrega. Algo que destacar también es que gran parte de la historia se desarrolla en el planeta Foreigner, al cual llegamos casi por inercia después de estar varados en el espacio por mucho tiempo y cuyo planeta se deja ver en el final modo legendario de Halo 3. En este planeta destaca su vegetación y su flora parecido al de la tierra, pero con un toque mucho más exótico y fuera de lo normal, y que destaca visualmente de manera impecable. En este planeta Foreigner está habitado por los Prometeos, que aparentemente tienen la función de proteger el planeta de fuerzas extrañas. Los Prometeos son una especie de organismos metálicos tipo robots, pero con estructura orgánica y contra ellos también tendremos que luchar, y esto se presenta mucho más sólidos y organizados que los Covenant. Inclusive el Caballero Prometeo será un hueso duro de roer. Además, en este planeta encontraremos armas muy destructivas por doquier, a lo cual también sortearemos y nos haremos con ellas. De esto se desprende que nuestras armas cambiarán dramáticamente de lo ya conocido, pues de usar el armamento de la USNC, pasamos a usar esta nueva tecnología bélica, las armas Prometeo, delicioso y contundente armamento alienígena. ¿Pero qué o qué son los Prometeo? Ese será nuestro nuevo enemigo, Poderoso, quien fue capaz de sobrevivir a los Anillos de Halo, cuando estos fueron activados. El nombre de este ser poderoso, el Prometeo Didacta, cuyo odio a la raza humana será comprobado en esta entrega. La historia de Halo 4 nos presenta matices diferentes e innovadores en la saga, además nos brinda una jugabilidad frenética, adictiva y llena de momentos épicos. Todo esto en manos de 343 industrias, quienes nos entregan este cuarto episodio, el cual pertenece a una nueva trilogía del universo Halo. Pero más adelante hablaremos de 343 industrias y de su nuevo trabajo en este nuevo Halo. 343 industrias asumió la conducción de la saga Halo con valentía y personalidad, pues sabía lo que fue capaz de hacer en la respetadísima Bungie, sabía además que si no cumplía las expectativas de los millones de fans de Halo, se lo harían saber y no de una buena manera. 343 industrias aceptó el enorme reto y nos ofrece esta cuarta entrega, a la cual agregó nuevas tendencias y conceptos, pero siempre enmarcados en la esencia Halo. Uno de esos puntos fuertes es la innovación, y así se hace notar con las armas Prometeo, que el Master Chief usa, y verlas en acción es un deleite audiovisual, como contundente. Como vemos al cambiar a una arma Prometeo, sentimos la diferencia tanto en su forma como en su calibre y precisión, más aún si vemos cómo se desarma en el aire y vuelve a armarse o recargar, todo esto en segundos y en pleno fragor de la batalla, sin duda un espectáculo visual encomiable y fresco en la saga Halo. Pero eso no es todo, claro que no, la jugabilidad cambia completamente, ya no dispondremos de escudos protectores de energía o fuerza como lo vimos en Halo Reach, ahora tendremos un escudo Prometeo, que nos protegerá toda nuestra armadura de forma frontal, tal como si de un caballero de la mesa redonda se tratase. Además, la forma de distribución de los botones cambia en esta nueva entrega, ahora no será necesario tener pulsado el botón stick analógico para agacharte, ahora con tan solo presionar un botón lo podrás hacer. Lo mismo pasa con la selección de granadas, esta vez con la cruceta del mando, podremos elegir la que más nos conviene en ese momento, además de tener una nueva granada capaz de absorber la energía hasta destruir a tu enemigo. Por lo tanto, tendremos cambios en la conducción de nuestro Spartan reflejado en el mando, al igual que en la conducción de vehículos, pero eso sí, todos estos cambios no son perjudiciables, al contrario, es mucho más fácil de manejar o conducir y con el tiempo dominarán a la perfección. La jugabilidad de este nuevo Halo 4 es intuitiva y rápida, la cual nos servirá mucho a la hora de jugar en el modo campaña como en el multiplayer. La llegada de nuevas armas, nuevas granadas, nuevos vehículos y nuevas destrezas, como la del visor Prometeo, solo hace más rico este juego y lleva al usuario a usarlos con inteligencia y así con su capacidad táctica en el campo de batalla, dominar la situación. En cuanto al modo multiplayer, 343 industrias nos ofrecen nuevas experiencias que van desde lo ya conocido, pero con innovaciones importantes, hasta la visión de una serie de Halo por episodios, la cual nos ubica, aunque ustedes no lo crean, en una nueva campaña. En primer lugar, el multiplayer de Halo se llama Infinito, dentro encontraremos nuevas formas de jugar a Halo online, entre las novedades son las siguientes. Se tendrán que elegir las armas a través de los Laudox, que será el nuevo equipamiento Spartan, el personaje será un Spartan 4, que se podrá modificar similar a como en Halo Reach, de pies a cabeza, se tendrán que comprar las armas mediante los puntos Spartan a través de Halo Waypoint, el cual estará en el menú del juego. Hay dos tipos de modo multijugador, el primero, el juego de guerra o Deathmatch, en el cual está incluido el Deathmatch, propiamente dicho, capturar la bandera, etc. Y Spartan Oaks, el cual es el modo episodico del cual la primera semana será gratuita y nos narrará en forma de episodios una nueva campaña. Ojo, este modo no es jugable. Como se dijo, Halo 4 tendrá Laudox, llamados especializaciones. Esto significa ahora que en vez de que el sistema despliegue todas las mismas armas en línea, ahora los jugadores personalizarán su equipamiento bélico personalizado presto a salir a la batalla. Todos los paquetes personalizables estarán compuestos de un arma primaria y secundaria, las habilidades de armadura, incluyendo camuflaje, activo, jetpad y holograma, y un tipo de granada. Las armas siguen apareciendo por todo el mapa, pero esta vez, como lo dijo anteriormente 343 industrias, en un comunicado meses atrás, las armas aparecerán en lugares al azar a través de vainas de lanzamiento. El tiempo de reaparición en Team Slayer es instantáneo, en lugar de depender de un reloj como se acostumbraba en la saga de Bungie. Además, sprintar será una capacidad innata que todo usuario podrá utilizar. No hay bloqueo de armadura, ahora puede unirse a los juegos en progreso. En los mapas pertenecientes al modo juego de guerra, existirá un remake del mapa Bajala, el cual disfrutamos en Halo 3. Los jugadores también pueden usar una habilidad llamada Visión Prometeo, para mirar a través de las paredes al estilo de Batman. La actualización de la Visión de Rayos X es una habilidad que podrás equipar. Todo este contenido multiplayer estará ubicado en el segundo disco, con 8 GB de instalación. Por lo tanto, Halo 4 llega en dos discos, el primero para la campaña y el segundo para el online. Una peculiaridad que se nota en esta entrega es que la carga de armas pesadas es mucho más ligera que la versión de Bungie. Así, notamos que el momento de cargar la ametralladora y sacarla de su base, transportarla, girar y disparar es mucho más rápido y ligero. Un cambio que ayuda a la hora de usarla tanto en el modo campaña como en el modo online. Pero si pensaban que esto es todo, se equivocan. Habrá también un nuevo vehículo que conducir y con ello destruir a las amenazas próximas. Sin duda, esto será una delicia para todos los fans y nuevos seguidores de la saga Halo. Como lo indicamos, el Sprintart será por defecto y será una cualidad de todo Spartan en el modo multiplayer. Mochila-cohete, camuflaje activo y holograma volverán a estar disponibles, los cuales ya son conocidos gracias a Halo Reach. En cambio, las nuevas habilidades de armadura son las siguientes. Visión Prometeo, paquete de hélices, escudo de luz densa, campo de regeneración y torreta automática. Esto es muy importante para la franquicia millonaria de Halo. Desde el 2007, Bungie ha mantenido el mismo motor gráfico, el cual le pertenece a Hubbot. Este se ha conservado en las demás entregas como Halo ODCT y el Halo Reach. Ambos con algunas añadiduras gráficas destacables según el año de lanzamiento y hasta donde pueda llegar ya el desgastado motor gráfico. Halo, desde sus orígenes, ha sido una entrega que no ha sido un desgastado virtuoso en cuestiones gráficas. Mad se ha enfocado en su modo de jugabilidad y matchmaking, el cual lo ha llevado de una forma maestra, del cual otras compañías lo han tomado como referente en sus juegos. Por lo tanto, Halo ha sido desde hace buen tiempo todo un referente en ese apartado. Ahora, con el cambio de desarrollador, también se despide el motor Hubbot, el cual nos ofreció en su momento una gran calidad que exalzó el universo Halo, gracias obviamente también a Bungie, una compañía que de seguro está en el corazón de los seguidores de Halo. Ahora, con el cambio de Bungie hacia 343 industrias, esto implica no solo un cambio de desarrolladores, sino la llegada de ideas nuevas, frescas, pero todo dentro del espíritu y concepto Halo, que ahora se verán reflejados en un nuevo y propio motor gráfico. 343 industrias usa para esta, la cuarta entrega del Master Chief, su propio motor gráfico, el cual lo ha llevado, y es como lo vemos, a un escalón gráfico según las exigencias de esta actual generación, ofreciéndonos colores mucho más vivos, matizados con una iluminación y detalle de los escenarios, destacable y sobresaliente. Por ejemplo, las cinemáticas son perfectas, y las imágenes in gay demuestran un avance notable respecto al anterior motor gráfico, pues este le ha dado un toque mucho más realista a la concepción y elaboración de rostros en los personajes, y es que llevar las emociones de una perturbada Cortana tenía que demostrar realismo, y así luce. No desatina y sobresale, dando un detalle visual espectacular, al cual se le suman los detalles de la armadura del jefe maestro, los paisajes llenos de vegetación del planeta Forreiner, y los detalles de las potentes e innovadoras armas Prometeo. Sin duda, 343 industrias le ha dado más que un simple lavado de cara en el aspecto gráfico de la franquicia. Sin duda, la llegada de este aire fresco de ideas y pequeños conceptos contrastan de buena forma en esta cuarta entrega del Spartan más famoso de Microsoft. Ya no va más el famoso compositor encargado de Halo, quien es empleado de Bungie, y por más que 343 industrias quisieron contar con él, por temas contractuales no se pudo. A pesar de no contar con el renombrado compositor, la magia sonora de Halo no va a faltar en esta entrega. Y es que otro de los puntos fuertes de la franquicia de Halo ha sido su banda instrumental, y así lo sigue haciendo notar en este Halo 4, que lleva esos momentos trepidantes de la historia con una banda sonora que destaca y deja en lo alto el apartado instrumental. Pero eso sí, es difícil superar una banda sonora que viene de más de 5 años atrás con una sola entrega. Este apartado es importante y ha identificado a la saga Halo en el transcurso del tiempo, que 343 industrias ha dejado su huella, sí, lo ha hecho, y nada mal, llevando temas instrumentales de gran calidad, pero aún dejando la sensación de que Bungie en este apartado aún está por encima, quizás y mucho tiene que ver, porque ha estado en la franquicia en muchas más entregas, lo que ha importado años en la saga Halo y en la conciencia y gusto de los fans del Master Chief. En cambio, 343 industrias recién empiezan, pero lo ha hecho de forma brillante. En cuanto a los efectos ambientales de sonido y efectos de las armas, estas suenan contundentes, así como las explosiones de los vehículos y la contundencia de las armas. Todo esto suena espectacular, más aún lo notamos si poseemos un home theater de gran calidad y escuchar como los casquillos de la bala de las ametralladoras suenan que en conjunto en los parlantes de atrás, dejando ese efecto sound round impecable y extraordinario, que nos envuelve y nos hace sentir como si en el campo de batalla estuviésemos presentes, una sensación que 343 industrias ha logrado con mucha calidad. Halo 4 es llevado por su nueva productora 343 industrias de una forma notable, con una gran calidad en todos los aspectos, tanto en su jugabilidad como en sus gráficas y sonidos, pero que destaca en su apartado favorito, el modo online multiplayer. El cambio de mando de Bungie a 343 industrias ha sido positivo, pues le ha dado ese aire fresco que la saga necesitaba y que los fans pedían. No vamos a decir que Bungie no lo hizo bien, eso sería un insulto a la inteligencia gamer. Bungie llevó a Halo al podio de obra maestra y convirtió a la saga en la más importante de los videojuegos. Ahora, 343 industrias ha hecho un notable trabajo confirmando la buena elección de Microsoft y dejando al jefe maestro donde Bungie lo dejó, en obra maestra. Esta cuarta entrega no ha sido menos, ha sido notable, adictiva, entretenida, desafiante, generosa y espectacular. Hace poco, Phil Spencer, el jefe de Microsoft Studios, calificó a esta cuarta entrega de Halo como la más cara y costosa de la compañía, superando lo invertido en su momento por Halo 3, que superó los 60 millones de dólares. Esta vez, esta cuarta entrega superaría ya los 90 millones de dólares, un costo impresionante para los tiempos de ahora, pero que indican la gran popularidad y aceptación que tiene esta saga en el mercado gamer. Entonces, ante una gran inversión, ante millones de fans de Halo en todo el planeta, esta cuarta entrega tenía que ser buena, incluso superando al mismísimo Halo 3. ¿Lo consiguieron? Esa respuesta se la dejo a ustedes. En cuanto al tan mentado apartado gráfico que en algún momento fue una piedra en el zapato para esta franquicia, ha sido superado con creces. Ahora las gráficas están hechas justo a la medida para Halo 4 y la exigente crítica, el sonido a un ritmo de una superproducción de un videojuego triple A, dueño de una jugabilidad que de seguro otras desarrolladoras de videojuegos tomarán como referente. ¿Qué más se puede pedir? Solo disfrutar del juego y dejarse llevar por la magia del imposible hecho realidad a través de tu pantalla. El universo que contiene esta entrega es imposible hacerlo en un corto tiempo, desarrollarlo también. Todo lo que quizás no se ha dicho en este análisis, solo hace que este título sea aún más rico y además se convierta en una caja de Pandora llena de gratas sorpresas que de seguro se irán desvelando poco a poco por sus propios usuarios. Por lo expuesto, Halo 4 merece la siguiente calificación. 10. Obra maestra No olviden de visitar nuestro fanpage en el Facebook y darle en me gusta, porque gracias a ustedes seguimos adelante. Soy SiuGamer y conmigo será... ¡Hasta la próxima!